Mi albita es una senda Mi albita es una senda Llenita de sol Mi albita es una senda Desde que viniste Con esa canción tan alegre Todo el día es amor Desde que viniste Todo el día es amor Mi albita es una senda Llenita de sol Desde que la escucho No sé del dolor Desde que me pensas De ingenuo que sos Siempre a flor de labio Tengo el corazón Mi albita es una senda Llenita de sol Llenita de sol No sentirás nunca Muchachita En flor Desde que viniste Todo el día es amor Todo el día es amor Todo el día es amor Desde que viniste Todo el día es amor Todo el día es amor Llenita de sol Llenita de sol Llenita de sol Llenita de sol Llenita de sol